Es muy importante el que nosotros reactivamos el programa de trasplante hepático que se vio momentáneamente sin actividad por lo de la pandemia y que ahora afortunadamente con buen éxito tuvimos el primer trasplante hepático. Creo que esta reactivación del programa es un gran paso para poder continuar en este duro trabajo de la evaluación y lograr que todos los pacientes que sean candidatos a esto puedan tener acceso a un trasplante hepático. Tenía tres años más o menos esperando el trasplante. No llegan tantos hígados y luego se cruzó la pandemia menos. Pero la doctora nunca quitó el dedo del renglón. Siempre estuvo muy al pendiente de que cuando llegara uno para mí, iba a ser para mí. 80 años IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social